La denuncia del senador Naranjo y el diputado Venegas, las supuestas irregularidades en la empresa contratista de servicios hospitalarios, la acusación de Jimena Martínez y los médicos que dejan sus turnos para atender en clínicas privadas, la falta de cirujanos y el tradicional ir y venir de acusaciones por negligencia médica. Así se vive diariamente con la realidad de un hospital en crisis. Y cuando decimos crisis nos referimos a la más crítica percepción de la ciudadanía frente a un servicio que a todas luces parece ineficiente, carente de recursos y con serias fallas operativas. Un recinto médico que debe convivir diariamente con el desprecio de la ciudadanía y un personal dividido que se cansó de la mala reputación. Por eso no parece extraño que ante la preocupación del colegio médico por supuestos malos tratos de los trabajadores del servicio, los dirigentes de la FENAT respondieran manifestando que no estarán dispuestos desde ahora a cubrir la espalda de doctores que dejan sus turnos para irse a atender a las clínicas privadas. Y es que el medio es tan chico que nada de esto es un misterio, un secreto a voces que nadie en definitiva se atreve a aclarar, salvo Jimena Martínez. Por eso es que los costos no han sido baratos para esta mujer con 41 años en el servicio y que a causa de su audacia ha comenzado a sentir el hostigamiento de quienes prefieren que esto se mantenga en secreto por la comodidad y porque algunos siguen creyéndose dioses. El solo hecho de que yo esté defendiendo al personal y muchas cosas irregularidades que hay en el hospital, ellos me van y me hostigan psicológicamente como bajando el perfil a lo que está pasando en el hospital. Soy la voz del hospital en estos momentos, la que me ha atrevido a irme contra la autoridad. Yo no tengo miedo, ellos piensan de que, a ver, como que uno es ignorante, la miran, pero no ven que detrás de nuestro hay montones de personas, personajes que la ayudan. Una realidad que existe que hasta hace un par de semanas nadie se atrevía a tratar públicamente. Por eso es que esta mujer no está dispuesta a pagar los costos de lo que ella considera una cofradía cobarde amparada en las filas de un partido político que se niega a dar tiraje a la chimenea. Esto fue lo que motivó que hoy la CUT entrara a la pelea y decidiera interponer en la inspección del trabajo una denuncia por prácticas antisindicales y hostigamiento. Aquí nosotros estamos tratando de transparentar una situación que está ocurriendo en el hospital y que fue denunciada en su momento por el diputado Venegas. Hay una visita de Contraloría al hospital de la cual no se sabe el resultado. Entonces han pasado seis meses ya de eso y hoy día, digamos, estalla nuevamente esto porque ella ha apoyado y ha hecho toda una gestión en favor de los trabajadores. No lo podemos permitir. Si hasta el gobernador apareció en el baile, al ser emplazado a poner las cosas en orden y seguir los lineamientos de la presidenta Bachelet. Nosotros le pidimos al gobernador, lo que ha dicho la presidenta de la República, Michelle Bachelet, que las prácticas antisindicales no son, tiene que respetarlas, tiene que verse, no hacerlas. Prácticas sindicales y el gobernador como jefe de servicio debería respetar y ayudar a que no se respeten, que no se hagan las prácticas sindicales. Tan viciado parece todo el interior del hospital que hasta el propio Consejo Asesor de Salud no entiende cómo los sumarios nunca arrojan resultados, cómo los médicos renuncian de un día para otro sin ninguna explicación, cómo doctores de trayectoria han sido removidos a atenciones mínimas y traspasados a los consultorios por no estar de acuerdo. ¿Cómo es que una denuncia tan grave como la del senador Naranjo y el diputado Venegas aún no tiene respuesta? A siete meses de hacerse pública no hay respuesta. La administración de la salud pública del hospital está compuesta por un director, por un subdirector, por un director administrativo, que corresponde a una línea política que a nosotros nos afecte en el sentido de que como que hubiera alguna concomitancia de tapar las cosas. Presiones más, presiones menos, Jimena Martínez parece no estar dispuesta esta vez a guardar silencio. Y es que después de 41 años de experiencia no se puede decir que una radiografía no está clara, no se puede dudar de la calidad profesional y desacreditarla por ser titulada de una carrera técnica. Jimena Martínez está sacando hoy la radiografía más importante de su carrera que muestra el cáncer que afecta a un hospital terminal.